Domingo, veinticuatro de febrero, te invitamos a un gran evento Con lo mejor de la música sonidera, por primera vez en el Salón Boyur Desde Nueva York, el Mago Mayor, Mario Mendoza, Sonido Magia Sonido Magia Sonido Magia, con todos sus éxitos Amigos, ¿qué tal? Les habla y les saluda Mario Mendoza, del Sonido Magia Nueva York En esta ocasión quiero hacerle la cordial invitación a que nos acompañen a seguir celebrando el Día del Amor y la Amistad El Mes del Amor y la Amistad, allá en el Boyur de Filadelfia, Pensilmania Allá nos vemos junto a la presencia de Sonido Casanguero, DJ Abejorro La presencia de un servidor, Sonido Magia, Nueva York Invita a Producciones Fernández, recuerda que habrá concurso de baile Allá nos vemos Sonido Magia, con todos sus éxitos Sonido Magia Mario Mendoza, Sonido Magia Con el sonido que rompe la pauta Sonido Casanguero Sonido Casanguero Sonido Casanguero, de José Trinidad Y uno de los mejores DJs de Filadelfia DJ Abejorro, con lo mejor de la música, 100% bailable No puedes faltar a este magno evento Te esperamos Ven y reserva tu mesa para festejar tu cumpleaños Producciones Fernández y DJ Abejorro invitan Con el er Zo 아닌 Super Mario Mendoza